Yo no te miraba a un hombre más que tú ni se atrasa, de forma desinteresada. Pero te voy a decir, yo no lo vi yo, pero de un modo de un nuevo día, pero ya está. Pero sí, ¿qué es lo que sientes? Os digo bien porque la foto te empiezas a ir de condición, porque el propuesto es lo que se sabe, el concepto es exitoso, pero eso es para otra obra. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿cómo te sientes? Simplemente decir que no hay motivo para agradecernos, Por supuesto que para nosotros es un placer poder colaborar con estas mujeres. Y es el segundo año que colaboramos y encantada por hacer muchísimos días. Muchas gracias. ¿Quién es el momento en que está volviendo a un grupo abierto? En serio, quiero presentar a Álvaro, porque yo decía que ya se sabe que me han quedado en la escuela. ¡Aplausos! ¿Quién es el momento en que está volviendo a un grupo abierto? No es el momento en que está volviendo a un grupo abierto. Sí, no creo que tiene que llegar a otro grupo abierto. ¡El Alfa Rica, la presidenta! ¡Papá! Un goce de los felices, mi amor por cambiar No a ser mi amor, ya un amor, mi prima Mi mamá, mi mamá, mi amor, mi amor Seguirá mi amor Gracias.